Hola, bienvenidos a todos a la presentación del informe de la última edición del Monitor de Comercio e Integración, titulada El shock COVID-19, un impulso para reforzar la resiliencia comercial tras la pandemia. Mi nombre es Chloe Ortiz-Mendivil, soy economista y formo parte del equipo de integración y comercio de LUID. Y en esta ocasión me complace contar con la presencia de Pablo Jordano y Rosario Campos, que son autores del informe junto con Katia Michalczewski. Paolo es un economista principal del sector de integración y comercio y cuenta con más de 20 años de experiencia haciendo investigación orientada siempre al desarrollo de políticas públicas y muy enfocado en materia de comercio e inserción internacional y es un gran experto en la región de América Latina y el Caribe. Rosario Campos también es economista, Ella asesora en temas económicos a empresas, a organismos públicos, a organismos internacionales, en un amplio abanico de temas económicos que incluyen comercio, inserción internacional, temas agropecuarios, por nombrar algunos. Así que bienvenidos a los dos. Gracias, Chloe. Gracias, Chloe. Buenos días a todos. Y quisiera empezar con esto con una palabra para nuestra coautora, Katia Michalczewski, que nos está acá con nosotros hoy porque tuvo familia esta semana. Así que felicidades a nuestra compañera. Muy bien, me sumo a las felicitaciones también. Un poco os voy a contar cómo va a funcionar esta presentación. Va a constar de dos partes. Durante la primera parte, Paolo y Rosario nos van a contar un poco cuáles son los principales hallazgos de esta edición del Monitor y luego vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Así que invito a todo el mundo a que desde ya mismo empiecen a mandar sus preguntas por el chat y en cualquier momento durante la presentación que se sientan libres de hacerlo. Y al final las recopilaremos y los autores las contestarán. También quiero recordaros que esta presentación va a ser grabada. Así que en cualquier momento después la vais a poder consultar y la vais a poder compartir con quien consideréis. Así que vamos. Este monitor es un informe anual. Trata sobre las tendencias comerciales en Latinoamérica y como bien indica su título en esta edición, está muy enfocado en cuál ha sido el impacto que el shock del COVID-19 ha tenido sobre todo en los flujos comerciales de la región. El énfasis lo pone fundamentalmente en la contracción del volumen de las exportaciones, en la dinámica del comercio intrarregional y además apunta a cuáles son las implicaciones de políticas para los diferentes escenarios que puedan surgir tras la COVID-19, una vez superada la pandemia. Así que sin más preámbulo, empezamos. Paolo, cuéntanos un poco sobre cuáles han sido las tendencias del comercio mundial en este año tan atípico. Sí, el shock del COVID-19 en el comercio mundial ha sido realmente histórico. Estamos estimando, hemos estimado en el informe una contracción interanual del valor del comercio mundial en 13.3% y con, como lo pueden ver en la figura, en la parte de la izquierda de la figura, una caída muy pronunciada en el segundo trimestre que llevó la tasa de contracción interanual al menos 20.7%. Lo que caracteriza a esa crisis es que fue una crisis que afectó principalmente a los volúmenes, es decir, las cantidades exportadas, que se contrajeron 8.9% en base interanual y explicaron aproximadamente dos tercios de la caída total del comercio mundial. Sin embargo, los precios también bajaron principalmente por el impacto de los precios de energía que en el mismo primer semestre bajaron 36.6%. Los productos básicos no energéticos bajaron, sin embargo, mucho menos, menos 3.3%. Yo creo que lo que muestra también esa figura, más allá de lo que acabo de decir, es que también el comercio mundial ya venía en una fase de contracción que precedía la crisis y una meseta después de una fase de recuperación que había durado solo dos años. Es decir, venimos, esta crisis vino a empeorar una situación del comercio mundial que ya era fragilizada. Rosario, háblanos un poco sobre qué se ha visto en América Latina y el Caribe. Bueno, como se vio en el resto del mundo, en América Latina también veníamos de una situación de crecimiento, del comercio, las exportaciones venían bajando en 2019, en torno a 2.4%. Y lo que sucedió con la pandemia es que profundizó, digamos, esta tendencia. En el primer trimestre solo las exportaciones de América Latina cayeron 3.5%. Y ya desde marzo, cuando el impacto era generalizado a nivel global, la baja interanual en el segundo trimestre llegó a 27.5%. Todo eso determinó que en el primer semestre la baja fuera del 16%, lo cual fue una baja muy profunda, explicada también, como en el caso a nivel global, más por volúmenes que por precios. Y ahora lo vamos a ver. En cuanto a... Perdón, un poquito para atrás todavía. Ahí va. El impacto a nivel regional, aquí tenemos las distintas subregiones de América Latina, el impacto no fue homogéneo. Primero, México tuvo las caídas más pronunciadas, junto con los países sudamericanos exportadores de energía. Y en menor medida, los países que son especializados en producción de productos agroindustriales y también Centroamérica, tuvieron contracciones, pero de menor magnitud. Ahora sí, podemos ir a la siguiente. Ahora sí. Perdón. Esto fue lo novedoso, ¿no? En esta crisis lo que sucedió fue que se contrajeron los volúmenes exportados. Esto difiere de crisis comerciales previas y también difiere de lo que había pasado en 2019. En 2019, si bien la baja había sido menor, la principal contribución había estado dada por la baja de los precios de exportación. En cambio, las cantidades exportadas, que es el 0,9% que se ve allí en la barra verde, todavía crecían, se desaceleraban, pero crecían un poquito, menos del 1%. Lo que trajo la crisis es una gran caída de los volúmenes exportados. En el caso de América Latina, durante el primer semestre, nuestras estimaciones dan una baja del 12,1%, que si ustedes se fijan, es una baja más profunda que la baja del comercio a nivel mundial, digamos, de la caída de las cantidades comerciadas a nivel global. Esta baja en los volúmenes fue bastante generalizada en los distintos países de la región, pero algunos países lograron evitarla. Es el caso de Brasil y Chile, que después podemos comentar un poquito más en detalle cómo lograron aumentar sus cantidades exportadas. Y también relevante es decir que los precios, si bien no fueron el factor que más explicó la baja, tuvieron una contribución importante. Cayeron 5,2% en los precios de exportación de América Latina, que es un poquito más que lo que cayó los precios del comercio mundial. Podemos seguir, creo. Ahí va. Entonces, en cuanto a bienes, comentar que la caída del comercio de bienes fue más profunda para América Latina que para el mundo. Y en el caso de los servicios, también vamos a ver que se repitió este mismo patrón. La caída de los servicios en América Latina fue más profunda que en la región. El comercio de servicios venía con una tendencia mucho más dinámica que el comercio de bienes. De hecho, se hablaba de una mayor residencia de los servicios a nivel global. Venían creciendo en torno a un poquito de menos del 3%. Pero en el primer trimestre, ya cuando las primeras medidas de contención de la pandemia generaron la suspensión de vuelos internacionales y el cierre de fronteras, enseguida se vio una caída en el primer trimestre de los servicios de casi 7%. O sea, fue un poquito previa al impacto sobre los bienes y fue profunda. En ese contexto, quienes explicaron esta caída fueron las importaciones de los países en desarrollo, que fue mayor a la caída de las importaciones de los servicios de los países desarrollados. Y si bien en el primer trimestre la caída fue casi 7%, se estima que en el segundo alcanzó el 30% interanual, la baja. En ese marco, América Latina tuvo, como les comentaba, un impacto muy profundo en los servicios. Ya en el primer trimestre la caída fue superior al 11%. Todavía no estaban completamente difundidas las medidas de contención a nivel interno de los países. Entonces, lo primero que impactó fueron en los viajes y en el turismo. Y eso ya se vio en una fuerte caída. Y como tienen una gran participación en el total, viajes y transporte determinó una fuerte baja en las exportaciones de servicios de la región. Eso tuvo un impacto diferenciado de nuevo entre las distintas subregiones. En el caso del Caribe, sabemos que la participación del turismo es relevante en el empleo, en el PBI. Entonces, la caída de los viajes impactó directamente. Y también, en el caso del transporte, la baja fue significativa. En el caso de los servicios intensivos en conocimiento, la baja de las exportaciones de la región fue menor. Y eso fue dado por la posibilidad de proveer estos servicios de modo digital y remoto. Con lo cual, eso compensó en cierta medida la baja en los otros subrubros. De todos modos, la participación de los servicios basados en conocimiento es menor. La diferencia entre estos tipos de servicios es por cómo fueron implementadas las medidas. Lo que buscaron las medidas es restringir el contacto interpersonal. En el caso del trabajo remoto, esto fue potenciado, con lo cual este tipo de servicios fue, en algunos casos, impulsado. Eso con respecto a los servicios en América Latina actual. Muy bien, muchas gracias, Rosario. Hasta ahora nos habéis comentado qué es lo que ha pasado fundamentalmente durante la primera mitad de 2020. Pero la pregunta que todos tenemos en mente es cómo vamos a cerrar el año y cuáles son las perspectivas a corto plazo para la primera mitad del siguiente año. Paolo, ¿nos puedes dar un poco una visión de qué se espera en el inmediato y corto e incluso tal vez el mediano plazo? Sí, para responder esa pregunta, en el informe lo que usamos son distintos modelos de predicción y de un índice líder y un modelo de predicción instantánea. Entonces, lo que muestra el gráfico de la izquierda es ese índice líder que permite adelantar la tendencia del valor de las exportaciones de la región en los próximos meses. Y ahí ustedes pueden ver dos cosas. El primero es que si bien la caída, y es la línea en verde, las exportaciones observadas, si bien la caída de las exportaciones ha sido muy profunda en el segundo trimestre del año, también en el tercer trimestre hubo una recuperación relativamente rápida. De hecho, en algunos países de la región ya los niveles han retornado a lo que eran antes de la pandemia en el mes de enero. Sin embargo, como se pueden ver, al final del periodo analizado, en el mes de septiembre, ya se ve un estancamiento de ese repunte. Es decir, la aceleración que hubo durante el verano, por lo menos del hemisferio norte, en realidad ha ido perdiendo intensidad. Y lo que nos dice el índice líder, que captura una serie de variables que están correlacionadas con los flujos de exportación y cuyos datos son ya disponibles antes de que sean disponibles los registros de los flujos de exportación, es que todavía, si bien hubo un repunte, todavía ese repunte es de intensidad y de características insuficientes como para colocar la tasa de crecimiento de las exportaciones en una trayectoria de crecimiento sostenido. Es decir, que según nuestra estimación, por lo menos hasta febrero de 2021, no estamos viendo un retorno sostenido a una tasa de crecimiento positiva de las exportaciones. Ahora, con otro modelo que está mostrado en el gráfico de la derecha, que es un modelo conocido como Now Casting, lo que podemos hacer es una estimación de los últimos meses en los cuales no hay todavía registros oficiales de comercio. Y lo que nos indica ese modelo es que la tasa de contracción interanual de las exportaciones, del valor exportado por América Latina en el 2020, en realidad se está reduciendo. Es decir, durante la pandemia vimos una aceleración de la caída, o por lo menos durante el segundo trimestre vimos una aceleración de la caída interanual y ahora estamos viendo una recuperación de esa caída. Entonces, eso nos permite anticipar para final de año una contracción del orden del 13% que no habíamos observado en América Latina desde el gran colapso comercial de 2008-2009. Sin embargo, como quizá lo podemos ver después, es una crisis que es muy diferente en términos cualitativos de la que ha sido la crisis hace unos 10 años. Ahora, si miramos hacia el futuro, ¿qué es lo que estamos observando? Primero, que los principales socios de la región, Estados Unidos, China, la Unión Europea, como socios extradigionales y la misma América Latina como socios intradigionales, en realidad se está recuperando su demanda con ritmos muy heterogéneos. China, quien había sido el primer epicentro de la pandemia, en realidad se está recuperando relativamente rápidamente a lo largo del 2020, y en particular la demanda de importaciones China, de exportaciones latinoamericanas, se está recuperando más rápidamente que la demanda de China al resto del mundo. Entonces, desde ahí va a venir claramente un impulso a las exportaciones de la región. Obviamente esto va a afectar positivamente más a los países de América del Sur, que dependen más de ese mercado, que los países de América Central o México, que están más integrados con la economía norteamericana. Al otro extremo, vemos en cambio el mercado intrarregional, todavía en una trayectoria de contracción, y esto también va a afectar más a algunas economías que otras que están más integradas con el mercado intrarregional. Entonces, en el corto plazo, de cara al futuro, la salida de la crisis va a depender en mucha medida de la trayectoria de crecimiento, de recuperación del crecimiento de nuestros socios comerciales. Pero una perspectiva de aún mayor largo plazo, y entonces lo que acabo de contar tiene que ver, sobre todo, con la recuperación de los flujos reales. Pero si miramos a más largo plazo y miramos la evolución de los precios, lo que vemos es que los términos de intercambio, es decir, los precios de lo que exporta la región comparado con los precios de lo que importa la región, o dicho de otra manera, el poder de compra de las exportaciones de la región, en realidad, en los últimos años y en el primer semestre de 2020, como está relatado en el informe, los términos de intercambio se han quedado prácticamente estancados. Y si uno, es decir, planos, y si uno los compara con lo que ha pasado en los últimos 15 o 20 años, vemos que los términos de intercambio volvieron a un nivel que es comparable al que habíamos observado antes de que empezara lo que ha sido denominado el superciclo de los commodities, es decir, un aumento histórico y sostenido de los términos de intercambio por aproximadamente 15 años que ha favorecido mucho a la región, porque ha hecho aumentar el valor de las exportaciones de la región y a pesar de que los volúmenes hayan aumentado mucho menos. Ahora, de cara al futuro, no creemos que sea posible un impulso que venga por la vía de los precios similar a lo que hemos visto en los últimos 15 años. Entonces, esos son, digamos, los dos elementos que nos caracterizan el panorama yendo hacia el futuro. Una heterogeneidad y una sustancial incertidumbre sobre la recuperación de los principales socios comerciales y unos precios que, a pesar de que han vuelto a recuperar el terreno perdido durante la pandemia, probablemente no vuelvan donde habían estado en los últimos 15 años. Gracias, Paolo. Y entonces, ¿cuáles son las implicaciones para las políticas públicas que se detallan en este informe? Sobre todo pensando en los diferentes escenarios que puedan surgir tras la pandemia. Como dices, todavía hay mucha inestabilidad, todo depende un poco de cómo vaya evolucionando. Entonces, pensando en uno o dos escenarios diferentes, ¿esto qué implica? Sí, yo creo que las conclusiones que están ahí en la pantalla, ya las mencioné. Las implicancias de política yo creo que son muy importantes para la región, o mejor dicho, el mensaje más importante es que, si bien la crisis ha sido menos intensa de lo que se esperaba en el mes de marzo o de abril, no deja espacio para la complacencia. Los países de la región deberían tomar lo que ha ocurrido este año como una alerta para poner en campo medidas que en algunos, que de cierta medida son medidas que ya estaban en la agenda de los países, pero que hoy se vuelven más urgentes y quizá cambian un poco de prioridad. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que probablemente lo que revele la pandemia a largo plazo es que las estrategias de las empresas van a cambiar por lo menos en una dimensión. Lo que ha revelado esa pandemia es que había toda una cantidad de riesgos que las empresas no habían internalizado lo suficiente y entonces probablemente esa internalización de los riesgos es lo que va a cambiar hacia adelante. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que en un ambiente en el cual los flujos de comercio y de inversiones van a ser, por lo menos por el futuro previsible, más reducidos o menos dinámicos de lo que habían sido en el pasado, la promoción de exportaciones y la atracción de inversiones se vuelve un factor fundamental. Contar con instituciones que permitan competir para un pastel que se va achicando va a ser fundamental. Esto ya estaba en la agenda. La región ha hecho progresos, sobre todo en algunos países, pero hoy yo creo que se realza la importancia de potenciar esta agenda. De la misma manera, la agenda de facilitación comercial y de modernización aduanera, en un ambiente donde han sido testadas tanto la robustez como la resiliencia de las cadenas globales de valor, obviamente cualquier acción de políticas públicas que permita una mayor fluidez de las corrientes comerciales internacionales, tanto que sean en las exportaciones como en las importaciones, harán que nuestras economías sean más competitivas en un ambiente donde si es que habrán relocalizaciones de producción o reorganización de relaciones entre las empresas para al interior de las cadenas de valor, pues cualquier cosa que haga que los flujos comerciales sean más ágiles y más eficaces y más eficientes van a ser una ventaja competitiva respecto a otras localizaciones mundiales. Pasando del mundo del comercio de bienes al mundo del comercio de servicios, también lo que ha mostrado la pandemia es que hay un potencial enorme en los servicios, sobre todo en aquellos servicios que no necesitan de contacto interpersonal. Evidentemente, como lo mencionaba Rosarios en la presentación y como lo detallamos en el informe, los servicios más tradicionales, tanto aquellos relacionados con el turismo, que obviamente necesitan de contacto interpersonal, han sido muy penalizados por la crisis, pero hay otros servicios que lo que ha mostrado la crisis es que en realidad a través de los canales digitales se puede hacer mucho y son servicios que son más intensivos en conocimiento. Entonces, tener toda la infraestructura necesaria para proveer ese tipo de servicios va a ser fundamental. Lo que es interesante es que la región en realidad en los primeros cuatro o cinco meses de la pandemia ha hecho progresos enormes que no había hecho en los últimos cuatro o cinco años. Entonces, yo creo que lo que ha mostrado también, para mirar el vaso medio lleno, es que lo que ha mostrado la crisis es que en realidad hay la capacidad de aprovechar ese potencial, habrá que hacer mucho más y eso tiene que ver tanto con inversiones en infraestructura, por ejemplo, en el ancho de banda digital y en la disponibilidad de servidores y en temas más relacionados con la tecnología, pero también con el ambiente regulatorio en el cual se desenvuelven esas empresas. Lo que sabemos es que en nuestra región, en realidad las empresas de servicios, por una serie de razones que no me voy a explayar aquí, están penalizadas y entonces tener marcos regulatorios que le permitan, digamos, ser más ágiles y aprovechar esas oportunidades es fundamental. Entonces, eso son, creo, junto con un impulso a la digitalización, que creo que ya lo dije de alguna manera, de manera transversal a lo que dije, son, creo, los cuatro elementos que la pandemia ha revelado de manera muy clara que si bien no son nuevos, son elementos que hemos visto bajo una nueva luz. Y después hay dos elementos que desde el Banco Interamericano de Desarrollo, en particular desde el INTAL, quienes publicamos este informe, no nos dejamos nunca de subrayar. Y el mensaje que quiero dar acá es que hay una agenda que los países de la región ya han emprendido hace años, pero quizás ahora sea la hora de emprenderla con una aproximación mucho más pragmática y mucho más orientada a resultados, en dos dimensiones fundamentales y complementarias. El primero es la reducción de los costos de transporte. Sabemos que la región es fuertemente penalizada por costos de transporte que son más altos que el promedio mundial, tanto en la dimensión interna para llevar los productos de la fábrica o de la finca hasta la frontera, como en la componente internacional para llevar ese mismo producto de la frontera hacia los mercados de destino finales. Entonces, inversiones en infraestructura y servicios y una mejora de la eficiencia de los servicios asociados, particularmente en la logística, van a ser fundamentales porque eso va a ser uno de los componentes de los costos comerciales en los cuales los países van a competir de manera más intensa en los próximos años. Y finalmente, la integración regional. En un contexto inclusive geopolítico en el cual se van redibujando alianzas entre naciones, el potencial de integración regional es enorme. Viajar en convoy es siempre mejor que viajar solos, sobre todo en una economía mundial que va a ser, digamos, cada día más, donde las instituciones multilaterales están siendo cada día más puestas a la prueba y testeadas, la capacidad de los países de la región de no solamente integrar más sus mercados para reducir sus costos y aumentar la eficiencia, sino que también para presentarse en el escenario mundial como un frente unido y mejorar su poder de negociación va a ser fundamental. Entonces, creemos que hay una agenda de implicancia de políticas que no son necesariamente nuevas, pero que sí la pandemia ha hecho más urgentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Paolo y Rosario, por esta excelente presentación. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es la parte de preguntas de la audiencia y un poco más de entablar diálogo. Animo a todo el mundo a que siga mandando sus preguntas por el chat y también tenéis por el chat el link para descargar el informe, así que tened eso en cuenta. Paolo, quiero comenzar, has tocado un punto que es importante, has mencionado en algún momento esta crisis es diferente de la crisis de 2007-2008. Creo que siempre es importante poner las cosas en perspectiva para poder entender y arrojar un poco de luz sobre lo que está pasando. En este sentido, ¿a qué te refieres? ¿Con qué son diferentes? En varias dimensiones, tanto si quieres cuantitativas que cualitativas. Primero, en lo cuantitativo, y es siempre importante mirarlo, lo que era el temor de muchos al principio de la pandemia es que estuvieran moviendo una crisis que fuera más profunda de lo que se ha denominado el gran colapso comercial de 2008-2009. En realidad, por el momento, no ha sido así. Pero sobre todo, si miramos los rasgos cualitativos de esta crisis, vemos grandes diferencias. Una primera diferencia tiene que ver con las condiciones iniciales. Cuando la crisis de 2008 pegó a la economía mundial, la economía mundial venía creciendo, el comercio mundial venía creciendo a tasas sostenidas muy altas. En promedio, en los siete años anteriores a la crisis, había crecido 14.6% y con muy poca volatilidad año tras año. En cambio, en esta crisis, agarra el comercio mundial en una fase de bajo dinamismo. En los siete años anteriores, en el mismo periodo que estamos comparando con el de la crisis anterior, solo había crecido el 0.8% en promedio anual y en los últimos 10 años han sido los años más bajos de crecimiento del comercio mundial que hemos visto desde que hay registros comparables. Entonces, digamos, esta crisis viene a incidir en unas condiciones iniciales muy diferentes. Segundo, la dinámica de la crisis ha sido muy diferente. Si miramos la baja del pico al valle, en la crisis de 2008 había durado ocho meses de julio a agosto de 2008 a marzo de 2009 y el valor de las exportaciones habían bajado 37%. Esta crisis ha sido mucho más corta desde diciembre de 2009 a abril de 2020, cuando se observa el valle, no solo han sido cuatro meses, sino que la caída ha sido de 23%, casi más de 10 puntos porcentuales menos. Y también, como ya lo ha mencionado Rosario, también es una crisis que ha sido muy diferente por los canales en el cual se ha desplegado. La crisis de 2008 había sido principalmente una crisis de precios o por lo menos el impacto había sido determinado principalmente por la baja de los precios. En cambio, aquí estamos mirando una crisis que ha sido el impacto de unas restricciones o de una contracción de los volúmenes porque han coincidido fundamentalmente una crisis de oferta, una disrupción de los canales de producción y de comercialización con después una crisis de demanda, que es lo que está impactando ahora. En cambio, la crisis de 2008 había sido principalmente una crisis de demanda que también tuvo más tiempo para recuperarse. Queda todavía por verse en qué tiempos la demanda mundial se va a recuperar en esta crisis, pero es muy diferente, es decir, las disrupciones por el lado de la oferta ya han sido superadas, tampoco ha habido un aumento del proteccionismo del cual se tenía mucho miedo al principio, es decir, que tanto los factores cualitativos como los factores cuantitativos en realidad diferencian muy fuertemente esta crisis de la que hemos visto hace 10 años o más de 10 años atrás. Muy bien, muchas gracias. Rosario, quería retomar un punto cuando nos has hablado un poco sobre la evolución de los flujos comerciales de América Latina, has hablado un poco de lo que ha pasado con las diferentes regiones, pero no nos has contado mucho sobre los destinos, a qué destinos de exportación o cuáles son los destinos de exportación que más han determinado tanto por su, tal vez, caída como por su peso en las exportaciones mismas, esta caída que se ha visto en América Latina y el Caribe. Gracias, Chloe. Sí, la crisis impactó más fuertemente desde el punto de vista de la demanda extra-regional y eso es porque la participación del resto del mundo en las exportaciones de América Latina es muy superior a lo que se destina a la propia región. O sea, si bien los flujos intra-regionales cayeron con mayor intensidad, el hecho de que el mayor destino de las exportaciones de América Latina sea hacia el resto del mundo determinó que los países fuera de la región fueran los que contribuyeran más a la caída. En particular, Estados Unidos fue el que explicó la mayor caída de la banda externa y eso afectó principalmente a México y a Centroamérica. Después, en el caso de la Unión Europea, el impacto fue generalizado con bajas de los envíos desde todos los bloques de integración de América Latina. nosotros analizamos en el informe tanto el comportamiento intra-zona como extra-zona de los distintos bloques de integración, la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico, el Mercosur y los países del Caribe y vemos que la caída hacia la Unión Europea fue bastante generalizada. Fue diferente el caso de China en el que, si bien la crisis tuvo epicentro primero en China y después se generalizó al resto del mundo, ya el hecho de que en el segundo trimestre la economía china se recuperara, eso determinó que la baja de las exportaciones desde la región hacia China cayera solo el 1% en comparación a los otros destinos de Estados Unidos y la Unión Europea en los que la baja fue del orden del 20%. Y con respecto a lo intra-regional es importante mencionar que si bien en todos los bloques de integración la contribución de la demanda extra-regional fue mayor a la caída que la de la inter-regional en el caso del MERCOSUR el caso fue opuesto o sea la baja del comercio inter-regional determinó la caída total y en el caso del MERCOSUR en particular se notó un desempeño muy distinguido de las exportaciones hacia China que aumentaron o sea eso permitió compensar parcialmente la baja hacia el interior del MERCOSUR y en particular hacemos todo un análisis acerca de las exportaciones de Brasil hacia China de productos agroindustriales en particular de la soja que es muy interesante ver cómo eso permitió en cierto modo compensar la baja generalizada en el caso del MERCOSUR como sabemos los flujos intra-regionales son más manufactureros del sector automotor y eso fue muy golpeado por la caída de actividad en los propios países del bloque así que en general fue eso la mayor participación en el comercio intra-regional eso está muy analizado en el informe en el capítulo 4 muy bien otro punto interesante hablamos mucho de América Latina en su conjunto hablamos mucho de los bloques pero también es interesante y creo que a nuestra audiencia le interesa mucho saber qué pasa a los países individuales entonces cuáles son los países que tal vez han sufrido más esta caída comercial y cuáles son los que más o menos han podido surfear la ola y bueno esto depende mucho de la canasta exportadora en el caso de México que fue de los principales afectados de los que tuvieron mayores caídas eso fue importante por la caída en las exportaciones del sector automotor a Estados Unidos y ahí el impacto fue significativo que después se empezó a recuperar desde el mes de junio y también los países exportadores de productos los sudamericanos exportadores de energía Venezuela Colombia Bolivia tuvieron las caídas más significativas en cambio los países del Mercosur principalmente que están especializados en la producción de productos agroindustriales y su exportación tuvieron caídas menores o sea no quiere decir que no cayeran lo que estamos diciendo es que la caída fue de menor magnitud porque también eso no lo comentamos cuando hablamos un poco de los precios pero el impacto fue heterogéneo en los precios de las commodities no todas cayeron igual los precios de la energía cayeron mucho más que los precios de los productos agroindustriales y eso permitió cierta resiliencia de los países especializados en estos productos después en el caso de Centroamérica fue interesante desde todos los países en general de Centroamérica tuvieron una caída menor del comercio total y una caída menor del comercio intrazona lo que también mostró cierta resiliencia de Centroamérica y en el caso del Caribe el desempeño fue heterogéneo con caídas en general y se destacó el caso de Guyana con una suba de exportaciones por el inicio de la explotación de nuevos pozos petroleros Esto que me comentas es muy interesante y tocas voy a retomar el punto que has mencionado que en Centroamérica cayó menos que en el promedio tal vez para América Latina y lo voy a combinar con una pregunta que viene del público ampliada un poco hacia Paolo y también y tal vez Rosario por este punto de Centroamérica tal vez también para ti vosotros decidís cómo contestarla la pregunta un poco es que la realidad está cambiando constantemente la expansión del COVID una semana parece que está medio bajo control la siguiente semana hay una explosión en el número de casos sobre todo por ejemplo ahora en Europa con nuevos picos a la siguiente semana hay anuncios de vacuna entonces realmente es difícil pensar en qué va a pasar con tanta información que nos llega y de una naturaleza tan distinta tanto como positivo como negativo entonces Paolo nos ha hablado un poco de las perspectivas así que le quiero preguntar cómo se incorpora toda esta información y qué es lo que él ve un poco de cara al futuro y una pregunta que nos llega del público también en esta línea es de Jairo Camacho él menciona que ahora en Guatemala Centroamérica no solamente tenemos el problema de la pandemia sino que además hay dos huracanes que están impactando a la región entonces su pregunta es cuáles son las proyecciones para Centroamérica en 2021 con todo este contexto decidid cómo queréis contestar obviamente digamos lo que lo que caracteriza tanto la pandemia como los desastres naturales como los huracanes por ejemplo terribles que están afectando a Centroamérica en este momento que son factores exógenos a la economía y por lo tanto muy difíciles de predecir entonces digamos yo le voy a dar un poco mi perspectiva pero de ninguna es una perspectiva muy personal y basada más en la observación atenta de la tendencia más que de una capacidad de predecir el futuro sobre la pandemia lo que estamos viendo es una evolución muy diferente en distintas zonas del mundo estamos viendo en Europa está en el pleno de la segunda ola que tiene una intensidad mucho mayor de la primera en Estados Unidos y sin embargo medidas de contención ya relativamente avanzada en bastantes países en Estados Unidos estamos viendo la tercera ola en realidad también mayor a las a las dos primeras y obviamente una gran incertidumbre con la transición entre dos administraciones de cómo van a cambiar la política cómo en qué tiempo van a cambiar las políticas públicas y cuáles van a ser los impactos sobre la sobre la contención del virus por otro lado como ya se ha mencionado tenemos a China y al resto de Asia que si bien también están viendo una recrudescencia de la epidemia de la epidemia es mucho más bajo y entonces la actividad económica está siendo mucho menos afectada entonces el primer punto es que todavía vamos a estar por varios meses en unas situaciones de incertidumbre y en una situación de restricción comercial sin embargo el impacto sobre la economía es muy diferente por ejemplo si miramos un indicador que son los denominados PMIs que muestran el sentimiento de los operadores de compra de distintas empresas a lo largo del mundo vemos que hay opiniones o sentimientos muy encontrados en Europa el flash PMI del mes de noviembre salió de nuevo indicando una contracción de la actividad económica es decir en Europa ya se vio que la recrudescencia de la epidemia va a tener o por lo menos las expectativas de los operadores económicos va a tener un impacto sobre la economía en cambio en Estados Unidos los últimos datos dan cuenta de un gran optimismo un aumento más de lo esperado en el indicador de noviembre y esto viene probablemente del hecho de que se haya eliminado la incertidumbre que había sobre las elecciones y también del impacto de los anuncios de las vacunas lo mismo tiene que ver con el precio del petróleo en el caso del PMI de Estados Unidos está en el valor más alto que no se había observado en los últimos 21 meses lo mismo el precio del petróleo el precio del petróleo que nunca hay que olvidar lo que tiene un impacto desmesurado sobre el valor de las exportaciones de América Latina está en el máximo de los últimos tres meses también empujado por el sentimiento positivo sobre la trayectoria de crecimiento de la economía mundial a raíz de que ya tres casas farmacéuticas mundiales están a puertas de proveer la vacuna entonces digamos lo que estamos viendo son señales encontradas pero con cierto con cierto optimismo en varios en varios lugares en varios lugares del mundo como eso se va a traducir en crecimiento de las exportaciones de la región es muy difícil decirlo también es oportuno recordar que todos estos indicadores tienen un impacto heterogéneo sobre la región por ejemplo si tomamos solamente el caso del precio del petróleo es buena noticia para los exportadores de petróleo de Sudamérica o de México pero no es tan buena noticia por ejemplo para Centroamérica que justamente como lo recordaba el 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 comentador o la persona que nos que nos hizo la pregunta obviamente Centroamérica es un importador neto de petróleo entonces el aumento del precio del petróleo si va a ser un costo para la región y un costo en un momento donde algunos países han sido severamente golpeados yo quiero cerrar esa perspectiva quizá alejándome un poco del tema comercial pero sí que tiene que ver mucho con el tema de cooperación yo creo que también lo que y me reanudo al tema de integración regional que mencionabas anteriormente una de las cosas que van a ser fundamentales va a ser cómo la región va a operar conjuntamente en la adquisición y en la distribución de la vacuna eso me parece un área de cooperación fundamental no va a tener una incidencia solamente indirecta en los temas comerciales que nos ocupan hoy pero va a ser probablemente uno de los elementos más importantes que va a determinar la manera en que la región va a salir de esta crisis sanitaria y económica muchas gracias Pablo otra pregunta que nos llega de la audiencia tiene que ver un poco con los factores geopolíticos y que pueden afectar a la región es de Fernando Villana y Marco Romero y nos preguntan cómo se va a comportar el comercio de la región dadas las situaciones económicas de Estados Unidos y China y añado y las relaciones comerciales entre ellos o las tensiones comerciales entre ellos bueno ahí podemos comentar un poco porque de hecho en el informe tratamos el tema de las tensiones comerciales de Estados Unidos y China y bueno hacia el futuro por supuesto toda incertidumbre trae también inestabilidad es un tema que ha afectado por ejemplo el mercado de la soja y ahí lo hemos tratado en el informe explicando a quién empezó a comprar China la soja cuando hubo algunos conflictos después se llegó a la fase 1 del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos con lo cual todo lo que pase en ese sentido va a impactar a la región y también agregar que la propia región fue muy impactada y eso también lo tratamos en el informe digamos no sólo el aspecto externo y cómo eso el canal comercial impacta sobre la región sino que las propias medidas de confinamiento de la región produjeron una importante baja en la actividad económica y una caída de sus propias importaciones y eso también fue novedoso porque fue bastante sincronizado e impactó a todas las economías de la región con importaciones que cayeron en muchos casos más que las exportaciones con lo cual si bien como dijo Paolo la crisis fue menor a lo esperada tuvo una velocidad bastante rápida en el segundo trimestre y un poco también reafirmando eso hacia el futuro tal vez lo peor ya ha pasado pero todo igual el escenario todavía es incierto y por todas estas cuestiones que tú mencionabas Chloe acerca de los nuevos brotes y los nuevos lockdowns en el mundo y en los países desarrollados también Gracias Rosario Otra pregunta que llega desde el público tal vez un poco diferente toca otro tema es si esta crisis la hace Carlos Cabrera y pregunta si esta crisis ha movido la conciencia de los consumidores de alguna manera como para incentivar el comercio de productos que colaboren con el medio ambiente o que sean más más como decirlo user friendly con el medio ambiente o que tengan menor impacto tal vez Es una pregunta difícil todavía no tenemos evidencia para responderla entonces acá también le podemos dar un poco no sé es una conversación más de café si quieren yo tendría a pensar que sí tendría a pensar que sí y voy a hacer una analogía que quizás nos acerque a todos en otro momento hubiéramos tenido esta conversación en otro en otro ambiente ustedes hubieran visto las instalaciones del BID acá están viendo la habitación donde yo he pasado los últimos ocho meses encerrado pero que hemos descubierto en estos meses de encierro junto con nuestras familias yo creo que hemos descubierto un retorno a muchos valores tradicionales creo que creo que le hemos dado mucho más valor a algunas cosas que antes se tomaban se tomaban sin mucha atención entonces yo yo creo que sí este va a haber una atención mayor a los temas medioambientales a los temas de la sostenibilidad a los temas de la sostenibilidad social a los temas de comercio eco y solidario me parece que y de cualquier manera aunque no haya un retorno digamos un giro masivo en las habitudes de consumo de los consumidores hay algunas personas que son más no sé si cínicas o realistas y dicen bueno pero eso de la pandemia ahora nos está afectando mucho pero un par de años cuando esto estará superado vamos a volver a más de lo mismo y es posible que sea un elemento del escenario en el escenario futuro de toda manera lo que hay que pensar es que esas certificaciones estas digamos estas métodos de producción o de comercialización más responsables con la sociedad con el medioambiente de cualquier manera tienen un markup o sea tienen un el mercado le reconoce de cualquier manera un premio yo y acá la mayoría de las personas que nos escuchan están están en América Latina siempre le cuento que cuando vas a comprar un aguacate orgánico y maduro y transportado con las mejores con las mejores digamos con los mejores estándares yo lo pago dos dólares por aguacate en el supermercado acá en Estados Unidos entonces esto para decirle muy digamos claramente que hay un premio para estos productos que respetan estos esos estándares más altos entonces yo creo que sí es una buena apuesta para la región mirar a esos mercados que sean mercado de nicho o que sean mercado que se generalizarán en el futuro para pensar a cuál va a ser la estrategia de desarrollo comercial de los próximos 10-15 años muy bien Rosario nos hablaste sobre servicios y sobre el impacto que ha tenido en el sector servicios toda esta pandemia y cómo los servicios basados en conocimiento a lo mejor han estado mejor posicionados y no han sufrido un impacto tan fuerte hay muchas preguntas de la audiencia un poco sobre cuáles son cuáles son las perspectivas en la exportación de servicios en particular preguntan por la telemedicina los servicios de alimentación y en general por el teletrabajo Muy interesante de hecho como dijo Paolo esta reunión ya es teletrabajo o sea lo vemos a diario cómo ha cambiado todo la región tiene un enorme potencial muchos países tienen capital humano calificado tenemos incluso usos horarios similares con los mercados de destinos similitudes idiomáticas así que varios países de la región pueden proveer servicios al mundo eso no quiere decir que ya está todo ganado hay mucho trabajo por hacer son oportunidades en el mundo los países compiten porque se instalan empresas porque se desarrollen proyectos en sus propios países dando beneficios o sacando estas regulaciones que a veces molestan entonces la región tiene que trabajar por un lado mejorar la regulación para que sea más fácil hacer negocios de este tipo en los cuales es bastante flexible con poco capital una computadora una buena conexión a internet se puede hacer mucho y bueno eso lleva al segundo punto también acerca de la infraestructura digital y la necesidad de invertir en esto porque cada vez más la velocidad de conexión y el ancho de banda es fundamental para poder trabajar así que muchos países o sea está muy bien la pregunta porque muchas veces pensamos en el software pero los servicios basados en conocimiento en realidad tienen una amplia variedad de servicios desde la medicina la arquitectura la ingeniería todo se puede exportar y es transable así que hay muchas oportunidades para los países de la región pero bueno eso implica desafíos para mejorar y seguir trabajando para que este sector que todavía es pequeño se expanda más porque también tiene muchos efectos sobre el empleo o sea tiene buenas características que hay que explotar como buenos salarios así que está todo por delante en el sector una visión optimista me gusta Rosa Gilda Vélez nos está preguntando cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre las pequeñas empresas exportadoras bueno de nuevo todavía para responder a ciencia cierta esta pregunta vamos a necesitar un poco más de distancia yo quiero también aquí destacar un elemento positivo yo creo que si esta crisis nos hubiera nos hubiera agarrado hace 15 años en el momento en que no había internet o que el internet estaba en sus en sus primeros pasos probablemente el impacto hubiera sido mucho peor para las pequeñas y medianas empresas en realidad lo que lo que ha permitido la digitalización del comercio y sobre todo aquellas pequeñas y medianas empresas que o ya estaban equipadas para acceder a los canales digitales o que tuvieron la manera de acelerar su transición a la digitalización en realidad algunas de ellas inclusive han podido sobrevivir a la crisis una crisis que hubiera sido devastante si no hubiera habido estos canales entonces por ejemplo algunas investigaciones que hemos hecho en el banco muestran que si bien si bien la crisis obviamente las ha afectado tener acceso al canal digital si ha sido una palanca para salir más rápidamente de la crisis o para paliar los efectos más negativos entonces digamos lo que quiero decir es que lo que decía antes de la importancia de la digitalización es importante para la economía en general pero quizás sea aún más importante para los jugadores pequeños para las pequeñas y medianas empresas que de alguna manera sufren más los costos del alejamiento de los mercados de destino Muy bien muchas gracias a ambos me gusta cerrar en una nota positiva y pensando siempre en dónde están las oportunidades y no solamente en lo que se está sufriendo cuál es el impacto negativo así que quiero agradecer tanto a Rosario como a Paolo por esta presentación y a todas las personas que han contribuido para crear este informe que son muchas y a todos los participantes muchas gracias por estar presentes por mandar muchos comentarios que hemos visto muchas preguntas y por la participación Paolo Rosario ¿queréis añadir algo más? Solo agradecer a todos los participantes y también reafirmar tu mensaje de que este es un informe de un gran equipo muchas gracias sí yo también quiero agradecer a los participantes veo que el chat está muy caliente sí hay una pregunta que obviamente nunca es posible contestar a todas las preguntas en el chat pero había una pregunta que sí me llamó la atención y que sí quiero decir algo y ahora no sé dónde está no la puedo leer pero de alguna manera decía bueno todos los números que ustedes nos dan esa aproximación tecnocrática creo que era la palabra que se usó es importante pero lo más importante es la vida de la gente y no podríamos estar más de acuerdo de hecho el moto el lema del BID es mejorar vidas y yo creo que lo que tratamos de hacer con esos números es de dar evidencia para que las políticas públicas terminen mejorando vidas yo creo que lo que hay que pensar y lo hemos demostrado en algunas investigaciones que hemos hecho recientemente en el banco que no hay política pública que genere dividendos en términos de crecimiento más importantes que el comercio internacional o la inserción internacional entonces encontrar la manera de salir lo más rápido posible y lo mejor parado posible de esta crisis comercial va a ser fundamental para poder tener oportunidad de mejorar la vida de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos y hablando de hermanos y hermanas también me quiero me quiero sumar al agradecimiento de todo el equipo detrás de estos informes hay una cantidad de gente que a veces aparece en la en las notas al pie con los agradecimientos pero un querido un querido agradecimiento a todo lo que han hecho posible este informe y particularmente de nuevo a nuestra coautora Katia Michalczewski que hoy está con su recién nacido bebé y a toda la gente en el sector de integración y comercio y en el INTAL el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe que han hecho posible la publicación de este informe muy bien muchas gracias concluimos esta presentación así que han hecho